En la tierra moderna, cielo y bonito, Cielito lindo, un par de ojitos negros, Cielito lindo, de boca abajo, El celular que tienes, Cielito lindo, a la boca, No se lo des a nadie, Cielito lindo, Que a ti me toca, ay, 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 Canta y no llores, porque cantando se alejan, Cielito lindo, los corazones. 1-5-5-5-5-5, Y Cielito lindo, el corazón, Cielito lindo, el corazón, Cielito lindo, el corazón, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!